No, espere, nos tenemos que acomodarnos todos. ¿Va a hablar César González en instantes nada más? El presa de Ibuana puede ser presente o no, la medida de fuerza está vigente. A ver, mañana llegamos un poquito tarde, pero acá vamos a ver el... ...del medio aguinaldo correspondiente al mes de junio y el vuelo correspondiente al mes de junio en su totalidad, que se vence hoy a las 24 horas. ¿El paro no era mañana? ¿El paro no era mañana? O sea, lo que se dio hoy, ¿qué fue? Nunca estoy diciendo de que el paro se adelantó, el paro comienza a partir de las 0 horas de mañana si las empresas no cumplen con lo que se pactó en la semana anterior. ¿Qué pasó esta mañana, César González? ¿Qué pasó hoy? Que hay varias empresas que no... No tengo idea qué es lo que pasó. Hay compañeros que han participado en una elección, no aceptan la derrota, le ganamos por más de 1.600 votos de diferencia, así que lo único que hacen es ponerlo a los trabajadores a un paro que no es legal. El gremio no apoya la medida de fuerza que han tomado esos compañeros. ¿Eso va a pasar con el hecho? Porque hay denuncias penales de por medio. Bueno, tendrán que responder quién lo llevaron a tomar este tipo de medidas. ¿Esto va a necesitar la gremial? No, yo no digo que no lo desamparo, pero quiénes son los que han tomado la medida, le tienen que encontrar la solución a los problemas que le ocasionen la medida inconsulta que han tomado. ¿Cómo están en el lugar de esos trabajadores? Ellos sostienen que no tienen dinero y sienten que ustedes no están tomando las decisiones correctas a la hora de llevar las medidas de fuerza. Los trabajadores son 3.500. Hoy, en distintas empresas, los compañeros querían salir a trabajar. Nosotros, cuando decretamos paro, salen los lugares de trabajo, no vamos a amenazarlos a cerrar el portón para que no salgan. Los trabajadores lo hacen a conciencia de acuerdo a lo que establece el gremio. César, los empresarios ya dijeron que no llegan con los fondos para el día de hoy. ¿Qué medidas van a continuar? ¿Ustedes van a tratar de llegar a un acuerdo? La medida está decretada a partir de las 0 horas de mañana hasta que ellos hagan efectivo el pago del aguinaldo y del sueldo correspondiente a la consumación obligatoria, César. No, porque por falta de pago no hay conciliación obligatoria. ¿César, hay posibilidades que siga el fin de semana el paro? Estoy diciendo que hasta que ellos no abonen el último centavo, no se va a levantar la medida. Bueno, yo tengo una pregunta. Si esta medida que hoy pasó es ilegal, si lo que ha pasado en otras empresas es ilegal, ¿cómo queda? Yo no puedo decir que es ilegal o es legal. Yo estoy diciendo que han tomado una medida algunos compañeros equivocadamente conducidos por Marcelo Eleyman, que no tiene idea de las consecuencias que pueden sufrir los trabajadores. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Bueno, pero esto es un paro inconsulto. A nosotros no lo han consultado que van a tomar una medida de fuerza, ni a los delegados de base que tienen en la empresa. Acá, acá, a ver, yo hablé si lo defendemos o no lo defendemos. De la misma manera, le contesto con una pregunta. ¿Por qué no lo han planteado a nosotros y han tomado una medida en consulta? Lo mismo... No, no. Acá es un sector que han perdido las elecciones y no se quieren, no quieren reconocerla. Así que hay que tener cuatro años más. ¿Cuál es el nivel de impacto del paro? Hay una sola empresa que está parada. La palabra de César González, bueno, dando un anticipo, el paro legal o habilitado a través de lo que le permite la ley, comienza mañana, a partir del primer minuto. Él no quiere decir que es un paro ilegal. Son las bases que no responden a la conducción de UTA, más allá de la diferencia de votos que pueda haber en una elección. Los delegados no están de acuerdo, van a la medida.